Mi instinto natural me llevaba a eso, a hacerlo con mi familia porque estaba más seguro todo lo que estábamos haciendo y lo que estábamos diseñando y ejecutando. Ya identificaste el nicho, que había una necesidad, empezaste el negocio con tu hermano. Llega un momento que uno se ve ciclado y dice, ¿de qué manera puedo crecer? Yo en lo personal, el mayor crecimiento que he tenido es cuando contrato gente mejor que yo y también cuando invito a la sociedad a inversionistas o amigos. La pregunta aquí sobre la mesa es, ¿cómo eliges tú a un socio? ¿Cómo los elegiste? Muy buena pregunta, porque escoger un buen socio es como escoger una buena esposa. Y pues nada más hay una, ¿eh? Y no hay muchos, no hay muchas opciones. A ver, yo cuando decidí asociarme con mi hermano, esa unión familiar que por las razones que vivimos como familia y lo que nos obligó a empezar a trabajar en equipo, en familia, para salir adelante todos, mi instinto natural me llevaba a eso, ¿verdad? A hacerlo con mi familia porque estaba más seguro todo lo que estábamos haciendo y lo que estábamos diseñando y ejecutando. Después ya pasa el tiempo y nos separamos porque él se casa, se va a vivir a Dallas y toma su camino. Y a mí me toca quedarme aquí en Monterrey para también continuar el negocio. Pero después llegas a un momento donde tienes que elegir un socio ahora sí de verdad. Porque tu hermano, como te lo comento, muchas veces puede ser por esas razones, por esa unión familiar. Pero si hoy tú me preguntas cuál es la razón por la que yo elegir un socio, primero yo creo que lo que más valoro es la lealtad, la lealtad al proyecto, la lealtad como persona. Me decía una vez un alto funcionario de Alfa, si tú conoces a una persona y quieres hacer un negocio y te enteras que es una persona infiel, es la persona con la que nunca debes hacer un negocio. Porque si a su propia esposa engaña, ¿qué no le haría un socio? Entonces yo creo que el valor de la lealtad, el valor de la honestidad y de morirse en la raya por mí como yo lo haría por él, es para mí lo más importante en la selección de un socio. Yo creo que ya después los talentos los acomodas, las jerarquías te entiendes, pero la persona es lo más importante. Los valores de la empresa también tienen mucho que ver. Hace poquito entrevisté a otro empresario exitoso, así como tú, que tiene un negocio, una plataforma digital de ventas de productos de perritos y gatos. Y él decía que de las cosas, hablaba sobre la lealtad, pero él usaba un término que me pareció bastante preciso, de la lealtad condicionada. Ahorita que ponías el ejemplo también de la lealtad en un matrimonio, la lealtad condicionada él la expone de tal manera que, dice, hoy en día la mayoría de la gente es lealtad al dinero, no a las personas. Creo que más importante es que la lealtad deben de ser los valores. Si la empresa, muchas personas tienen una empresa exitosa, pero sin una misión y una visión de dónde quieren llegar. Dice, si tú no sabes a dónde quieres llegar, pues ya llegaste, ¿no? Ya no le sigas, ahí quédate. Pero dice, si tú tienes una meta a dónde tú quieres llegar, la lealtad condicionada de tus socios, él menciona que la lealtad más importante para un empresario es la de sus clientes. Y esa lealtad sí es condicionada. Esa se escucha mal, pero es comprada. Desgraciadamente vivimos en una sociedad donde yo como cliente tuyo, puedo estar 29 días del mes enteramente feliz como tu cliente. Pero si un día me quedas mal, eso vale más que los 29 días. Entonces, el tema de la competencia, de la lealtad, es decir, ¿cómo compito? O sea, ¿cuántas empresas de publicidad exterior hay? Hay muchas y lo peor, que hay unas que son monstruos, que compites con ellas y tú le tiras una patada y ni te voltean a ver porque son grandísimas. Entonces, esa competencia, pues una, no es ni legítima. Entonces, ¿cómo compito? ¿Cómo gano la lealtad? Pues ofreciendo mayor calidad y no ofreciendo el mejor precio tampoco. Porque después hacemos una guerra que pasa mucho hoy con los más jóvenes que nosotros, que emprenden un negocio de publicidad y por ganarse los contratos, cobran la mitad de lo que tú cobras. Y tú dices, oye, no te estás ganando nada. A él no le importa.